Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Por si no me conocen, soy Yami, pero pueden decirme Frida. Y ahora sí, vamos a arrancar con el videíto de hoy, que como vieron en el título del video, es nada más y nada menos que la reseña de los productos de la línea Mix Me de She Got. De hecho, los tengo por acá, así que ahora vamos a estar charlando un poquitito sobre eso. Les cuento que la línea Mix Me salió hace un par de campañas en She Got, ya varias, pero digamos que reciente lanzó una crema, que es una crema para rostro, una crema base, y también lanzaron cinco boosters de la misma línea. Cada uno de estos boosters para distintas aplicaciones. Tenemos por acá la crema base. Nos dice que es una crema diseñada para incorporar y mixear con cada uno de los boosters y que es totalmente compatible con los cinco boosters de la línea. La verdad es que es una presentación bastante bonita. Trae 50 gramos. Ya la tengo casi terminada. Ahí se nota que le queda muy poquito. Es una crema bastante densa en lo que es textura, pero una vez que la mezclas con los boosters y la aplicas en el rostro, se disuelve bastante rápido, es ligerita, es fácil de trabajar, así que no hay ningún problema con la crema. Es más, me encanta que sea así de densita porque siento que hidrata mucho más. Pero les cuento que la crema base se llama así precisamente crema base porque es la única crema que hay en la línea y te sirve para mezclarla con cualquiera de los boosters. No es necesario que te compres distinta crema para cada uno de los boosters. Con esta crema va para todos. Y bueno, ahora les voy a estar hablando de los boosters. Como ya les conté, lanzaron 5 boosters en esta línea y cada uno tiene distintos usos. Tenemos el de antirrojeces que calma la piel irritada con enrojecimientos y además tiene acciones congestivas. Entre sus ingredientes, les voy a estar dejando por acá el porcentaje de cada uno de estos ingredientes que tiene por si ustedes quieren saber más sobre el tema. Contiene manzanilla, cúrcuma, boswellia y niacinamida. El de peeling nos dice que unifica el tono, ilumina y aliza. Además, es el único que se utiliza solamente de noche. Entre sus ingredientes tenemos ácido glicólico, glucolactona y alfa hidroácidos. El de regeneración nos sirve para reparar la piel dañada y extremadamente seca. Entre sus ingredientes tenemos vitamina A25.000, tenemos vitamina E y rosa mosqueta. El de antiarrugas corrige las líneas de expresión y arrugas. Entre sus ingredientes tenemos colágeno, elastina y silicio. Y el de humectación, que es el último, fortalece la barrera cutánea para mantener la humectación desde el interior. Para piel seca, tirante y con descamación. Entre sus ingredientes nos encontramos con estos tres aceites que son aceite de palta, de almendras y de argán. Cada booster contiene 10 mililitros. Y ahora sí vamos a pasar a mostrarles los boosters. Yo tengo tres, como ya les conté, son cinco de la línea. Y yo me estuve comprando tres. Me compré los que más creí que podía necesitar. Así que se los voy a estar mostrando. De todas formas me quiero comprar uno más. Y les cuento que el primero que estuve comprando es este. Este es el booster de antirrojeces. Como ya les dije, tiene mazanilla, cúrcuma, buhuelia. Y es un serum súper concentrado. Vienen así en estos goteritos. Los empaques son totalmente de vidrio. Eso también hay que tener en cuenta porque le suma también al producto. Me encantó, fue el primero que tuve. Y de hecho, combinaba excelentemente con la crema. Así que nada, a mí me fascinó, me súper gustó. Después el siguiente que tenemos por acá es el de humectación. También es verdecito y este está más llenito porque lo tengo hace menos tiempo. Pero ya lo estuve probando lo suficiente como para poderles traer la reseña. Me fascinó, me súper gustó. Como ya les digo, este fue el primero que tuve que es el antirrojeces. Y yo lo utilizaba para mi piel. Yo todavía no he ido a la dermatóloga para confirmar si tengo rosacea o no. Pero todo el tiempo, les juro que todo el tiempo, se me hacen manchones acá rojos. Y a veces en esta parte. Y generalmente es como si tuviera vergüenza. Vieron cuando te agarra esa... Que te pones colorada de vergüenza. Bueno, es todo el tiempo. Pero hay veces en las que no tengo vergüenza. Hay veces en las que no hace tampoco tanto calor. Y se me pone así la piel. Y cuando hay aires acondicionados o no sé, tengo fuerte la chimenea. Por más que no esté tan cerca, de todas formas se me pone súper rojo. Así que con este productito lo estuve controlando muy muy bien. Por eso les quería traer la reseña porque a mí me fascinó. Y quería recomendárselos. Después el de humectación me encantó. Y les cuento el porqué. Como ya les conté, trae tres aceites. La verdad es que se siente así como más aceitosito. Súper mega humectante en la piel. Yo sufro de piel reseca. Creo que ya lo he contado en otros videos. Sufro de piel súper reseca. Al punto de que claro, se me forma como si fuese un talquito, un polvillo. Que en realidad lo que es, es mi piel. Que es tan seca que no sé, se ve como rasposa. Y si la tocas, se siente rasposa. O sea, se ve súper opaca, seca, rasposa. La tocas y al tacto es horrible. Entonces nada, desde que empecé a usar este booster. Les puedo asegurar que mi piel cambió un montón. Este es el que más uso de todos los que tengo hasta ahora. Realmente súper recomendado. Si sufren de piel reseca, de piel sensible. Se los mega recomiendo porque es extremadamente bueno. Y después por acá, el otro que tengo es el de peeling. Este sí, no me ha gustado tanto. Y no es que no me guste. Porque realmente me sirve bastante. Pero en los tres que tengo, es el que menos me gusta. Por una cuestión de que no noto tanto los efectos. Este como ya les conté, dice que unifica el tono, ilumina y aliza. Yo particularmente no tengo muchas líneas de expresión más que en esta parte del contorno del ojo. Que tengo unas mínimas líneas que casi no se notan. Después, unificar el tono tampoco. Porque tengo más o menos el mismo tono tanto en el cuello o en el cuerpo que en la cara. Si bien es un mínimo más clara mi cara que el resto del cuerpo. No tengo diferencias de tonos. No tengo manchas más que alguna de algún granito. Pero por eso no tengo manchas tampoco. Entonces, no siento que haga tanto la diferencia. Pero sí noto que me deja la piel muy muy bonita. Eso sí, no es como que seca o me irrita. Yo ya les conté que sufro también de piel sensible. Como ya saben, acá tenemos todos los problemas de piel que se pueden imaginar. Entonces, la verdad es que me lo pongo y me funciona excelente. Así que también no tengo ninguna queja. Simplemente que de los tres es el que menos noto que me haga cambios. Pero no digo que no funcione. Y me quiero comprar el de regeneración. Porque como les conté, sirve para la reparación de la piel dañada y extremadamente seca. Yo siento que se me dañó muchísimo la piel utilizando un producto de Arbel. Les voy a dejar una foto por acá de cómo me dejó la piel ese producto. Y desde ahí nunca más pude recuperar lo que era mi piel. Tampoco es que era muy linda porque era ya de piel reseca. Pero desde ahí me empezaron a salir todas estas cuestiones de enrojecimiento en la piel. De sufrir más todavía la resequedad. Incluso se me llegaban a salir pedazos de piel. O sea, del cuerito. No sé cómo decirlo. Entonces, si realmente siento que ese producto me arruinó la piel. Y con estos productos siento que estoy recuperando de nuevo mi piel. Y eso me encanta. Así que por eso quería hacerles la reseña para recomendárselos. Y ahora vamos a pasar al tema de cómo se utilizan. Porque yo al principio los utilizaba de una manera diferente. Los utilizaba como yo creía que se utilizaban. Realmente nunca leí las instrucciones. Ni los tips que tiene en el catálogo para una mejor aplicación y demás. Y bueno, después lo fui aprendiendo. Y en uno de mis videos también una chica me dejó un comentario. Diciéndome cómo se utilizaba el booster con la crema. Y yo ya lo sabía. Pero bueno, para el momento de grabar ese video. Yo no tenía ni idea de cómo se utilizaba. Y lo utilicé según cómo yo creía que se utilizaba. Así que ahora les voy a contar cómo se utilizan. Así que ustedes no cometen el mismo error que yo. Lo que se hace es aplicar una cantidad necesaria. Lo que ustedes crean que les va a alcanzar para aplicarse todo en el rostro de la crema base. Yo en este caso utilizo esta espatulita que es de una crema. Una crema que se me terminó. Entonces guardé la espátula porque es de plástico y es mucho más fácil limpiarla. Entonces saco una cantidad que más o menos sería hasta acá. De crema. Y me la aplico en la mano. Una vez que ya me apliqué esa cantidad. Lo que hacemos es agregar el booster. Y ustedes van a agregar el booster que ustedes crean conveniente. El que a ustedes les parezca el que ustedes tengan según sus necesidades. Y van a agregar de 3 a 5 gotas del booster. Yo en mi caso siempre agrego 3. Por lo general solo agrego 3. Porque al principio los agarré con un poco de miedo. Tenía miedo de que me hicieran alguna reacción en el rostro. Entonces digo vamos con la cantidad mínima de gotas. Por las dudas de que me haga alguna reacción. Por suerte nunca me hizo ninguna reacción. Pero como me fue gustando tanto como me dejaba la piel. Digo para qué voy a gastar más gotas. Si ya de por sí con 3 gotas me super funciona en el rostro. Así que bueno. Ponemos las de 3 a 5 gotas encima de la crema. Mezclamos. Que puede ser ya con el dedo. O con una espatulita. Con lo que ustedes tengan. Y una vez que los tenemos ya mezcladitos. Que está bien bien mezclado. Aplicamos en el rostro. En el cuello. Y en el escote. Les cuento que se pueden mezclar hasta 3 boosters juntos. Es decir. Puedes utilizar. Supongamos que yo tengo estos 3. Me los aplico los 3 al mismo tiempo con la crema base. Eso es lo que hice en el catálogo. Yo nunca lo hice. He mezclado hasta 2. Y la verdad es que me han funcionado muy bien. Tenía miedo de que también me dieran reacción alérgica. Pero no. No he mezclado hasta 3. Pero no dice la cantidad de gotas que puedes poner. Y como yo me guío por lo que dice el catálogo. Que de 3 a 5 gotas hago eso. Pongo 2 o 3 gotas de uno. Y 2 gotitas del otro. Hasta 5 gotas llegamos. Pero no pongo de 3 a 5 de cada uno. Sino hasta 5 entre los 2. O entre 3. No sé si me di a entender. Pero yo creo que sí. Y bueno. Hasta acá el video de hoy. Cuéntenme ustedes. A ver qué les parecen los productos. Si les gustaron. Si no. Si tienen ganas de probarlo. Y bueno. También si tienen cualquier otra duda. Sobre estos productos. Déjenmela en los comentarios. Espero que les haya gustado. Que les haya parecido. Entretenido. Ya saben que si fue así. Pueden suscribirse. Dejarme un like. Y también un comentario. Pero bueno. Ahora sí. Nos vemos en un siguiente video. Chau. Chau.